Alex Navajas, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos discutiendo de lo importante, pues de que el Partido Socialista, obrero ex español, algunos lo llaman, no voy a ser yo quien lo haga, pero he oído yo en redes y he oído en bares, en cafeterías, en oficinas, que algunos lo llaman ya algunos, algunos, no sé si con razón o sin ella, y yo no digo que esto lo piense, Partido Socialista, ex obrero, etarra. Pero claro, dices, hombre, a lo mejor esta gente, pues se fundamentará en que como sus socios parlamentarios, desde hoy, desde que, bueno, ayer empezó el diario El Mundo a darnos cuenta de que esta gentuza lleva nada más y nada menos que a 44 etarras en sus listas, pues a lo mejor tiene algún sentido. Estábamos en esto, que claro, es lo realmente importante, y si quieres hacer algún comentario tienes por supuesto libertad plena, pero, claro, nos íbamos a echar unas risas tú y yo, que lo pactábamos esta mañana, con asuntos con los que distraen al personal. Ponedme el pantallazo, por favor, de pim, pam, pim, pam, pum, pam, pum, y el de las señoras gorditas o excedidas de peso. Ahí está, no hay diversidad, no hay diversidad, pam, 123.000 pavos al año nos cuesta, está políticamente, no es una descalificación personal, está políticamente inútil la queja viral de pan por la falta de diputados gordos en el Congreso. Permítaseme, es el único palabra que me voy a permitir. Alex, nos estamos volviendo gilipollas todos, ¿nos tratan como gilipollas o es que estamos gobernados en parte por gilipollas? Yo opto por la segunda y la tercera opción, o sea, yo creo que no todos lo somos, pero que hay muchos y que estamos gobernados por ellos, sin duda. O sea, vamos a ver, Rico, pues no, parece ser que lo importante no es que aquellas personas que nos están viendo en televisión tengan dificultades para llegar a fin de mes. Parece que tampoco es importante que a otras de esas personas que nos están viendo les hayan subido la hipoteca 600, 700, 800 euros al mes. O que llenar el depósito de gasolina cueste 30, 40, 50 euros más que hace un año y medio. Eso no es importante. Que ahora algunos tengan miedo de irse unos días de vacaciones o de fin de semana por tomar la vuelta, pues resulta que se encuentran en su casa ocupada, no es importante. Aquí lo importante, yo creo que andábamos equivocados, es que hay pocos gordos en el Congreso. Tócate las narices y lo que no son las narices. O sea, tú lo acabas de decir, 123.000 euros al año nos cuesta esta señora. Pero yo diría más. Vamos a ver, el Ministerio de Igualdad, durante estos cuatro años de sanchismo, se ha tragado cerca de 1.000 millones de euros. Repito, 1.000 millones de euros. Hay un pasado 500, el anterior 200 y pico y los dos primeros. Total, unos 1.000 millones de euros. ¿Se ha salvado alguna vida? ¿Se ha avanzado en algún derecho? La sociedad ahora es más segura, ¿no? Porque tenemos a 1.020 y pico delincuentes sexuales con su pena reducida y 100 de ellos ya en la calle. ¿Ustedes se dan cuenta que durante cuatro años del sanchismo, 1.000 millones de euros se han tirado la basura? Pero vamos a pensar, ¿qué se podría haber hecho con 1.000 millones de euros en cuatro años? ¿Cuántos kilómetros de autopista? ¿Cuántos kilómetros de ave? A lo mejor se podría haber hecho hasta incluso un ave a Extremadura que realmente funcionara, que no salieran las locomotoras ardiendo y esas cosas. O sea, 1.000 millones de euros. Y la gente, todos, usted y yo, cualquiera, estamos preocupados por el fin de mes, por la hipoteca, por la gasolina, por el gas, por todas estas cosas. Y esto, la secretaria de Estado de Igualdad, es decir, la número dos de ese ministerio, preocupada porque no hay gordos en el Congreso. O sea, al final, lo único, digo, nos reímos, pero es que nos están tomando el pelo. Es que yo estoy, de verdad, deseando que llegue a finales de mayo y les podamos dar una patada en sus posaderas, después en noviembre, otra definitiva, porque es vergonzoso lo que estamos viendo con esta gente. Es que no hay vía que no nos saquen de nuestras casillas. No hay vía. Estamos gobernados por, cuando tengáis ese pantallazo que os acabo de pasar, me lo ponéis, que quiero comentarlo también con Alex y luego con mis contertulios, estamos gobernados por, políticamente, no es una descalificación personal, tranquilos, tranquilos, relajad el tanga judicial, que esto no es querellable, políticamente inútiles, políticamente imbéciles, que luego seguro que sois gente estupenda, ni robáis, ni matáis, sois, como dicen las biografías, las biosorteras de Twitter, amigos de vuestros amigos y papás y mamás de no sé quién y de no sé cuál y tal, pero políticamente, además de intentar tratarnos como imbéciles, sois completamente imbéciles. La autocita es una arterada en este oficio. Me la permito solamente una vez al año y hoy va a ser la tarde, vamos a ver. Dejadme, mantenédmelo ahí. Ione Belarra, este tuit, pues debe tener, debe ser de ayer, 20 horas. Hoy, en el Consejo de Ministros, dice la niña de la curva, el mote, yo me responsabilizo solo de los míos, es del maestro Carlos Herrera, la niña de la curva se jacta de que han dado luz verde a, tú fíjate además, que empaque le dan a las gilipolleces, a la estrategia estatal de derechos de la infancia y de los padres. Bueno, lo estoy leyendo de lejos, es decir, y claro, es que no, a veces el dedo me traiciona y me va casi tan rápido como la cabeza. He tenido que contestar citando su tuit a la tal Ione Belarra esta, estaban garantizados desde antes de que tus padres se conocieran, tonta de los cojones. O sea, pierden el tiempo en el Consejo de Ministros, con todos los problemas que hay en este país, en definir una estrategia estatal para que se respeten los derechos de la infancia y de los padres. ¿Pero qué derechos no se respetan? ¡Mamarrachas! Pues, pero Eurico, fíjate, por ejemplo, ahora que has citado a Ione Belarra, ¿cuándo se ha visto una vicepresidenta de un gobierno de un país normal, democrático, que no sea una república bananera, atacar furibundamente? Prácticamente cada mes desde que llegó al poder. Ahora las empresas que crean más puestos de trabajo en este país, como es Mercadona. En la vida, nunca. En Venezuela y en Argentina. Claro, o sea, diciendo que quiere sacar un supermercado público, es decir, el Estado va a competir contra una privada. Oye, es que, pero si echan de menos a Franco, Alex, los economatos del INI, ¿te acuerdas? ¿Quiénes son los economatos, joder? Claro. Es que es una cosa... No, mire, como... Pero vamos a ver, yo, además, lo ponía ayer en un tuit, digo, pero vamos a ver, señor Belarra, usted no ha tenido ni un tenderete de ultramarinos. Y le va a explicar al señor Roch cómo se lleva a un supermercado. Ya te digo. O sea, es que esta gente que no ha generado ni un solo puesto de trabajo más que a sus amigos del chufismo, que no tiene ni la más remota idea de cómo llevar, no digo ya una tienda ultramarino, es que ni un puesto de pipas. Pero le van a decir al señor Roch, mire, es que usted no lo hace bien. Le vamos a explicar que entonces lo vamos a hacer desde el gobierno. ¿Esta tipa sigue ahí? O sea, es que es una cosa absolutamente insólita. Y luego lo que comentabas antes también, lo del tema de los setarras, que está sacando el diario El Mundo y otros diarios. Hace dos semanas recordarás que el partido este de Mac Madrid ha culminado de sus listas electorales a uno que se presentaba candidato, no recuerdo qué municipio de Madrid, porque tiempo atrás estuvo militando un falange durante 20 años. Entonces ellos decían que no podían consentir que hubiera un militante, un antiguo militante de falange, que dejó falange en su momento, y le han fulminado. Ese mañana, cuando yo escuchaba... A Julia por el asesinato de, creo que se llamaba Ayuda Luis Yolanda González, la estudiante, Carlos García Julia, sí, que ya pagó, espió sus penas, estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera. Oye, y hoy, esta mañana, yo veía a los contentules en los distintos canales de televisión y en algunos canales de unas emisiones de radio, a los progres, que en vez de ser mínimamente críticos con lo que hacen los políticos, quizás se supone que es la función de los periodistas, tratando de defender lo indefendible, diciendo, como ha dicho antes la señora Montero también, que es un partido plenamente democrático y que teníamos que aceptar, aunque no nos guste, ni las quea, tal, 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 pero nosotros, demócratas... Este señor de la falange se presenta, le descubren los de Más País o Más Madrid, o como se llama esa cosa, y automáticamente le expulsan simplemente porque fue falancista. Y resulta que aquí tenemos a 43 delincuentes y pretenden hacernos creer que los buenos demócratas tenemos que tragar con esto. Mire, yo he estado en Salta esta mañana, como le digo, a muchos de los contertulios, y es que parto de una base que sé que a muchos les puede dar un cierto miedo, un cierto reparo, pero ya lo digo si tienen una embaja. Bildu no debería existir. Igual que no debería existir la Esquerra Republicana... Bildu debería ser ilegal y Esquerra debería ser ilegal, Alex. Pero no solamente por un tema terrorista o no terrorista, porque yo no tengo un pasado terrorista, si no sé si antes, porque pretenden presentarse en un conjunto en el Estado, un partido que quiere destruir el Estado. Porque han sido una puñetera mafia toda la vida, porque ETA era una mafia, y sabemos de lo que hablamos, porque yo Cataluña la conozco, pues bueno, como he dicho mil veces, gracias a Pilar, gracias a Sergio Fidalgo, gracias a más amigos, pero sí estamos en siete vidas anteriores que, bueno, ya hace mucho tiempo, y si olvidamos algunas cosas, mejor, muy pasado por el País Vasco. Y ETA lo que era básicamente era una mafia. Y conocimos a empresarios amenazados que les plantaron cara, uno famosísimo, que no voy a citar, pero está en la mente de todos los que me estén viendo, que tenga más de 60 años, que dijo, sí, aquí hay una lista con cien tíos. Tuvimos... Y otros que se tuvieron que ir, cuando dije un imbécil el otro día, que tampoco voy a citar, tuvimos que... que se tuvieron que ir para no pagar el mal llamado impuesto revolucionario, que decía que nadie se había tenido que huir del País Vasco por razones políticas. Y alguien le contestó, y yo por debajo en Twitter, pues date una vuelta por la moraleja, pedazo de mequetrefe, y te vas a enterar de la cantidad de chalets y de sitios donde hay empresarios vascos que huyeron a finales de los 80 y a primeros de los 90. Pero esta es la España que quiere esta gentuza. Pero Eurico, y fijémonos, por ejemplo, como ahora los políticos separatistas catalanes están negando todo lo que está pasando en el barrio de la Buenanova. Y lo están negando. Y hoy les han preguntado a varios periodistas, el Estado de la Pensa, al sumacruciano, al aportado de la CUP, oiga, ¿qué le parece a usted lo que le está pasando en la Buenanova? Yo no respondo a usted que es un medio nazi o no sé qué es esto. Pero te hace siempre un buen. Yo lo que espero es que la gente haga más caso de lo que ven sus ojos que de lo que le dicen los políticos. Entonces, bueno, pues es tremendamente significativo, fíjate, que este tema de PAM, volviendo al tema de PAM, lo estaba revisando ahora los medios de comunicación, curiosamente, solo ha salido en los medios de comunicación conservadores. No hay una sola palabra en los medios de comunicación progresistas. ¿No les parece que sea interesante o importante o relevante que la señora número dos del Ministerio de Igualdad, pues hay que decir tonterías, como que hay que meter más gordos. Bueno, esta señora ha renunciado que ella va al psicólogo, porque sufre ansiedad con las críticas. No me extraña. Yo no me meto con ella porque sea gorda, flaca, y dice que le llaman fea. Yo no me entra en eso. Yo ataco a las ideas. Yo creo que no hay que atacar nunca a la persona, sea el que sea. Atacar las ideas. Bueno, esa idea es una estupidez. Esto es lo que hay. Corrijo, gracias Luis Magán, que es un clásico y que lo tengo, afortunadamente, a mi izquierda. Carlos García Juliá he dicho por error, porque tengo 54 años y 53 años y yo era muy jovencito, no era el asesinato de esta chica, sino el de los abogados de la calle de Atocha, de la calle Atocha, Atocha 55, Carlos García Juliá y que iban las listas de falange por Bilbao, que quede hecha la rectificación para, pues en fin, en aras a la verdad. Alex Navajas, que te envío un abrazo. Cuídate mucho, amigo. Un fuerte abrazo. Igualmente a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.